Voy 2 Tarde tarde Manzana, aprovechamos, ya pasamos para el 1 Creo que va a ser 2 2 Si, fue 2 En la siguiente subimos Si Diego, suba conmigo Yo, yo subo contigo Sube Manzana Voy, voy, voy Para darla Vale, vale Si Llega el manco Llega el manco Arriba, arriba Buenita manzana Entren, entren, entren Entren, entren Matalo, matalo, matalo Atras de ti Atras de ti Nooo Ya me iba resbalando Quien faltó Voy Yo voy 1 What? Quien se murio? Abajo 1, 1, 1 Vengan a reír debajo Vengan a reír debajo Vengan a reír debajo Voy, 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 voy Shit No se mueran 2 son tanques A la mierda El manzana le dio la bomba 2, 2, 3 Pues ahí Ya se la llevaron ¿Dónde están? Arriba Ok Shit Shhh Nosotras Vuelan Vuelan Jardín Enrique Ahí Te lleva uno ¡No! No, 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 arriba, arriba Antiminas, antiminas ¿Qué antiminas? No, no quiero que... Oh, de vez, ¿por qué no me trajas antiminas? Creo que es dos Dale, montana, sacate eso, montana ¡No! ¡Quiero decirle! ¡Falso! ¡Falso! ¡Ajá! ¡Están arriba! ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá, jájá! ¿No hubieran rotado? ¡Me acuerdo que sí, que no hubo nadie! ¡Sí, yo, yo, yo que rotaron! Si, estoy viendo pasar a todos Si, rotaron, rotaron, rotaron Si, fueron todos Ay, marro Sorry, yo no alcancé Agua, están arriba Agua, están arriba Sniper arriba, ya cayó Ahora, ahora Vengan con manzana, vengan con manzana Vengan con manzana ¿Quién está arriba? Nadie Eso Manzana Good job, good job Ya, vale peeling el trabajo mañana Por su culpa, perros Bueno, vas a ser un héroe aquí en el clan Acá, acá Uno, uno, uno Hay uno arriba En la ventana Bajo el médico Uy, un arma y lo mataba Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mata la PJ ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá arriba, acá arriba ¿Quién es esa arma? Este arriba, este arriba Este arriba Uno Uno No, había gente en pasar para dos Arriba Uno, cuidado ¿Dónde dos o uno? Dos o uno El dos, les estoy diciendo El dos Agarre uno El wey, wey, wey No Luis Ángel Luis Ángel Luis Ángel es un buen Ahí están atrás, en el vivero Ya pasaron, van pa'l side No, no, niñe, ya está ahí Ya no hay nadie Wow Ahí está la bomba Ponle, ponle, sí, sí, sí Ponle, mira la bomba Ojo, que está la cámara Quítense, quítense de ahí Hernán, córrele Que carajo Ah, que la ch... Aguas, aguas No Golden Cuidado Uy, te mató No 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 tenías el diren en el mouse No, no se puede ¿A dónde? No Cállate Un mouse No No Bueno Ya valió Ya, 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 ya Eso van, eso van Ok Siga, me está corriendo atrás Acá dos Cuidado, ahí dos Cuidado, ahí están dos Cuidado Voy a side Va bajo, creo que yo... Ahí vienen, ahí vienen a uno 1 subió, 1 subió Entró uno Muerto Ahí está el que subió Subió en dos, o sea, de dos placa Por eso ya lo maté Sí Bueno Buena Dos médicos y ninguno Médula atinó Yo vi que le iba a dar, le dije Pues le dejo que la da Dale, me farmean a mí Va a reír Al frente de tu base Al frente de tu base Buena Toma, me cambié de desfibrilador Jarrín, jarrín Jejeje Jejeje Niki, corre cuando te Ya me lo subí It's ok, it's ok Tú Voyen, voyen, voyen Te subo Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Eso Eso Revelación, si puede Si puede ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí ¿Dónde están? ¿Suió o no subió? ¿Entró? Ah, perdimos Entró un ingeniero Entró un ingeniero ¡No! Aguas, aguas, aguas Hay otro Hay otro Jardín, jardín Está ahí, pero en jardín Al fondo, al fondo Oh No alcanzé a agarrar ese Jejeje Está reviviendo Jejeje El Niki No te mueras No te mueras, Niki Jejeje Si no me revivan Alguien subió yo Tengo cuidado Subió uno Ya Entren, entren, entren No, me desconecté No, me desconecté Me desconecté Madres No Estoy corriendo contra la pared ¿Por qué me pasa esto? ¿Me va a desconectar? Estoy desconectado No sé por qué Nada más veo la X Las pantallitas Ah, ya me botó Con la mierda Yo mamá Acá lo que hable Encima venía Es un 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 Invocando En el En el Es un Es un Es un Voy a ver Voy a ver Voy a ver Perdió la conexión al servidor Puta Me botó hasta afuera Voy otra vez Viene uno por atrás Viene uno por atrás Hay uno por atrás Ya Arriba Me viene Uno por atrás Hay uno campeando En la bomba En la otra Esquinita Está por entre el jardín Tiene que poder Escribiendo Tienen Una Ahí está Uno campeando No Es Pro Del Del Post Se puso en una Esquinita No No Mantra No 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 Estoy botado Ahorita Voy a entrar Te perdiste el suicidio de Manzana Aquí está regresando Buena 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 ¿Dónde? 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 En el fondo En el fondo Dos en seis Ah Un dos Están en falla Tres en seis Pero va a leer Cuatro en seis Qué puño Abajo el tuyo Abajo Y ya entre Abajo Agachate Agachate Ay Por detrás De tres Golden Va a ver Tres Enfrente De ti Por ahí Suficiente Como guste Suficiente 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 Me veo Tiene un minuto Tiene el tiempo Rata Ya regresó Revelations No 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 Arre ¿Nadie por medio? Ok Estas viendo eso Sigue a 7-11 7-11 Juan, ¿no? Sí Esa es el guanito No, no, no No, otra vez Ahí están todos No, regresamela, por favor Regresamela Sorry, compas, tengo mala conexión No, ya regresé Sí, regresé Nicky, sos un grandísimo hijo de ¿Por qué? ¿Por qué tienes la arma? Ah, tengo permanente Ay, apre la boca, Nicky Debo por una hora y media de la casa Dos minutos, digo yo Dos minutos, dos minutos Hay gente envidia, está ahí, no me creen Dentro, izquierda, izquierda Voy, 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 voy Creo que va a entrar uno más Entro uno más, entro uno más Buena PJ, buena No, ahí viene un sniper Ahí está Trece medio Medio arriba No Otro, otro, otro Eso Si, su mano está por arriba Uno Fue dos, fue dos Digo, dos Cubren dos, cubren dos, cubren dos Bájale, que hace uno campeón en la base Era médico, así que ya volvió verde Ahí otro Ahí otro, ahí otro, Lolo, apuntando Apuntándolo, apuntando Aguas, 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 aguas Uy, ahí se va No Van todos para uno, van para uno Ya hagas una mina Mira, mira, perros Uno, dos, tres, cuatro Tres médicos, nada más Aguas, aguas, aguas No, no, no Si, no en medio Te van, Reve Te van dos Eso Aguas, aguas, Reve Ay, qué bonito, ocho vueltas Subiendo Revivió arriba En el medio Doble Estuvo padre Luis Ángel, 22 Ahí los ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Verdad, reven? ¿Verdad, reven? ¿Verdad, reven? ¿Verdad, reven? ¿Verdad, reven? ¿Verdad, reven? ¡Verdad! ¡Verdad, reven! ¡Verdad! No, ahí está otro Ahí está otro No, en medio Vienen dos más Están reviviendo en medio, arriba Tienen revividores rápidos Están reviviendo en medio, están saliendo todos por arriba No, no, no se suban, no suban Ahí están arribita nomás Ahí viene, ahí viene Viene más Hay dos más Eso, oh está arriba, está arriba ahí está, abajo, abajo se bajó Nicky está abajo hay otro, otro, agáchate agáchate espéralos ok ok 2, 2, 1, siga arriba go guys viene por medio o por atrás, diga yo acá, yo acá van por atrás por nuestro no va nadie por atrás, por atrás por atrás, por atrás por el medio oh, vienen por nuestra base van por nuestra base, cuidado ah, chinga ¿dónde Lolo? sorry, lo grabé Lolo nah, quedó en coma ahí van, ahí van, ahí van entra una base, entra una base entra una bomba ya no hay nadie la pinche mina de que está F5 de 1 alza, dos alza, dos alza, dos jajajajaja jajajaja ven, 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 ven achis la mierda la mierda y la mano lo acción mira mi cabeza, diga hey, ¿quién puso esa mina toda peorra arriba? el coso ese hay uno campeando ahí cagarda vamos, vamos, vamos matenlo no, no registra nada ese loco muerto el tío por el golpe de hoy oye jajajaja ¿qué fue eso? no, le pegué ¿qué fue eso? le pegué jajajaja te tiendes media hora atrás de ti, cabrón jajajaja a jugar ya, ok, la última va a uno, va a uno, va a uno, va a uno tenemos esto de una duro, 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 duro eh, Marcelo, yo voy a pasar porque mi Kino está en Sniper se va a sacar y va a cubrir a mí ok crucio verga nooo no es posible aguas, 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 aguas aguas hay médico un médico aguas médico